Gracias. Gracias por estar aquí, por haber venido. El hecho de que Juan Manuel Roca esté aquí es una situación excepcional que, digamos, se gestó en muchas conversaciones que Paco Gómez Nadal y yo tuvimos aquí a la puerta de la vorágine. Los dos coincidimos en nuestro gusto por la poesía de Juan Manuel Roca. Juan Manuel Roca, mejor que se presente él solo, pero yo os puedo decir que es un poeta eminente, por decirlo de algún modo. Juan Manuel Roca tiene en su haber el Premio Casa de las Américas, el Premio Nacional de Poesía de Colombia, entre otros muchos que sería inacabable. Además hemos tenido la suerte de que él haya permitido que la vorágine inicie una colección de poesía con un libro suyo que se titula Las Hipótesis de Nadie, con el cual ganaste el Premio Nacional de Poesía en Colombia. La vorágine inicia con este libro su colección de poesía, esperamos que sea fructífera. Es un buen inicio y os voy a leer el prólogo y luego ya le damos paso a él y que nos hable y nos cuente. Dice La poesía se encuentra en todas partes, a veces también en las librerías. A Juan Manuel Roca, a su trabajo literario para ser exactos, me lo tropecé por primera vez hace bastantes años en una librería de Gijón, de la cual no recuerdo el nombre. No sabía yo nada de este poeta colombiano, pero un libro titulado Los Cinco Entierros de Pessoa, haciendo referencia a los múltiples heterónimos del poeta portugués, me llamó desde el interior del escaparate con la presteza que solamente pueden tener los amigos que van a serlo para toda la vida, la luz de un faro en medio de la gaerna o un corazón rebelde e incandescente ante la injusticia. El caso es que me llevé el libro y descubrí a un poeta que nunca puedes dejar de leer, alguien al que siempre se regresa. Con los años, en algunos casos con la inestimable ayuda de algún amigo que viaja mucho por Colombia, he podido hacerme con más títulos de la deslumbrante obra de Juan Manuel Roca. Pero todos ellos son caminos que te llevan, al menos en mi caso, hasta la canción del que fabrica los espejos, poema incluido en el libro mencionado y que me parece cercano a lo sublime. No voy a comentar la insensatez en este breve texto de acercar a la poesía de Juan Manuel Roca, el bisturí de un análisis literario para el que no me considero preparado y que a buen seguro otros habrán hecho y otros harán. Pero tampoco me resisto a regalarles en su nombre el monólogo del constructor de los espejos. Sé que me lo van a agradecer. El poema dice Fabrico espejos Al horror, agrego más horror, más belleza a la belleza. Llevo por la calle la luna de azogue. El cielo se refleja en el espejo y los tejados bailan como en un cuadro de chagal. Cuando el espejo entre en otra casa, borrará los rostros conocidos, pues los espejos no narran su pasado, no delatan antiguos moradores, algunos construyen cárceles, barrotes para jaulas, yo fabrico espejos. Al horror, agrego más horror, más belleza a la belleza. Él fabrica espejos, un juego de espejos en el que otros nos miramos y donde, si lo deseamos, tenemos la facultad de reflejarnos hasta el infinito. Encontrarán ustedes muchos espejos en la poesía de Juan Manuel Roca. Encontrarán muchos ciegos que no quieren o no pueden ver. El ciego iba tanteando noche como un buque fantasma por mares sin reposo. Y también se encontrarán transitando entre nadie y ningunos. No sabemos si nadie es aliado de ninguno, pero es de suponer que ambos recorren el desierto. Los desiertos, lo dicen los más altos geógrafos, son legiones de nadies y ningunos en concilio con el viento. Una tribu de sombras. Como fantasmas que intentan atrapar una identidad que día a día nos es arrebatada. Pero sobre todo hallarán, danzando de verso a verso, a un hacedor de magia. Alguien que les propone mirar alrededor para mirarse a ustedes mismos. Conversar en la casa abandonada con ese ser extraño que fuimos en el pasado. O escribir la palabra grifo, dejarla abierta y soñar, oh gavilla de ilusos, que se convierta en río. Juan Manuel Roca, que como él mismo manifiesta en otros de sus libros, considera que intentar cambiar la realidad con poesía es como intentar descarrilar un tren atravesándole una rosa en la carrilera. Derrocha, sin embargo, recursos que convierten su poesía y en particular las hipótesis de nadie, en un luminoso tránsito por esa realidad, con todas sus contradicciones y sus recovecos, pero también con todas y cada una de las facetas que hacen que merezca la pena apurarla hasta el final. Así, que dado que habrán comprobado en estas pocas líneas que el que esto escribe ya cayó rendido con armas y bagajes, hagan caso y déjense tentar. Pasen las páginas de este libro, tómense su tiempo, no sean cronófagos, y también tomen la rosa, disfruten y encuéntrense con ustedes mismos. Tal vez, en contra de la opinión del poeta, estemos transformando la realidad. Muchas gracias a Juan Manuel. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por estar acá, por supuesto a Mariano, por su generosa, cálida presentación, y particularmente a la vorágine que ha iniciado esta aventura de publicar poesía, lo cual me honra con un libro mío que ha sido un libro publicado en algunos lados, pero nunca había estado editado en España, y menos en Santander, sitio donde por primera vez, y no la última creo, estoy. Me siento muy complacido de que ustedes estén acá. Voy a hacer una pequeña lectura de poemas con un carácter un poquito arbitrario. No tiene, digamos, un carácter ni temático, ni cronológico, ni atiende privativamente a poemas que yo considere memorables, porque la verdad, la poesía se mueve siempre en la duda, en la incertidumbre, está más en las preguntas que en las certezas, y no sé en realidad si lo que yo haga sea o no poesía, pero si es un intento en el que llevo muchísimos años, años, cerca de 40 años, escribiendo, ya pueden hacer una sumatoria para darse cuenta de mi adolescencia perpetua, de mi piterpanismo poético, sino más o menos como en la idea de construir algunos de los registros, de las atmósferas, que repito, he intentado, no sé si con fortuna o no, adherir a lo que escribo y que espero que sea poesía. Este primer poema se llama Poética y dice así que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda, a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrellarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote, chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire. Las enfermedades del alma me da luna verte cruzar por una esquina cuando se enciende el faro de la isla y se apagan los barcos del contrabando. Me da río ver los muertos en los trenes desbocados que viajan hacia el mar de las Antillas. Me da nube mirar cómo trepan por el aire las calladas catedrales. Me da barca cuando cruza, sonámbula como si empujara hacia el viento. Me da libro el tren que parece la cremallera de la noche, la poderosa maquinaria que rebana dos tajos de oscuridad. Me dan buitres las noches góticas que se pueblan de sirios y silicios. Me da puerto cuando el río cestea al mediodía entre bosques de pimienta o bajo los brazos de un samán. Me da sur, mucho sur, oír tu silencio que acompasa la música con su discreta percusión. Me da aguja la sombra cimbreante que vive cosida a tu belleza. Me da barca cuando escucho en la madrugada el taladro de la lluvia. Me da nieve el llanto de una niña que rompe el silencio del vecindario. Me da cafetal el nombre de mi país pronunciado en el exilio. Me da lunes pensar en la molienda de caña o de maíz. Me da arcángel el viento que llena de hojas secas los patios de la aurora. Me da nargo tu aliento que florece en la penumbra del cuarto. Me da noche la tinta derramada por descuido en el mantel de la tarde. Me da tigre el paso lento y seguro de los días. Me da goya el rapto de un niño en una esquina de la noche. Me da África el remo abandonado cubierto de escamas. Me da mar la bailarina que suelta en el tablado el oleaje de sus pasos. Me dan cárcava los canciones populares que silba el vendedor de almejas. Me da hierro me da pound el ascensor vacío que abre su túnel en la noche. Me da viento escuchar de tus labios la palabra lejanía. Me da amazonas y lianas y chapoteos la palabra humedad. Me dan tren me dan delta los cantantes de blues su repertorio de sondas. Me da bruma el paisaje fabril la bandera del humo que oculta una luna amortajada. Me da jaula el jardín amaestrado por las manos del rey. Me da grieta saber que soy un sueño un ruido de pisadas en la casona del mundo. El hombre del proyector contaba películas de Chaplin le daba a sus gestos una voz. Afirmaba que los soldados nunca vencieron a Jerónimo y que tras la función de matiné se levantaban los apaches heridos se sacudían el polvo montaban en caballos de viento y se iban a galopar en la llanura en la función de Vespertina. No así los blancos que caían flechados para siempre cuando quería meter su mano vengadora en el león. El hombre del proyector juraba que al cerrar el telón Billy Dequid seguía entrando y saliendo en los salones de Texas hasta hacerse un viejo bonachón y todos los alguaciles morían abatidos en un río de hielo. En la pequeña pantalla de la almohada Abba Garner entraba al mar de sus sueños la más bella habitante de su piel. El hombre del proyector tuvo las manos de Orlac en su bolsillo guardó en su desván el coche que robó a sobresaltos los peldaños de una trágica Rusia. Afirmaba que el niño que iba en ese coche se hizo mayor y que pudo huir del escorbuto de la peste y de Stalin. Hoy fuimos a su funeral enterramos el cine de barrio y apagamos para siempre el proyector. Poema invadido por romanos Los romanos eran maliciosos llenaron Europa de ruinas confabulados con el tiempo les interesaba el futuro las huellas más que las pizanas los romanos Cassandra eran mañosos no fraguaron el acueducto de Segovia como un ducto de agua y de luz lo pensaron como vestigio como un absorto pasado sembraron de edificios roñosos de Europa de estatuas acéfalas enullidas por la gloria de Roma no hicieron el coliseo para que los tigres devoraran a su antojo a los cristianos tan poco apetecibles ni para ver ensartadas como entre meses del infierno a las huestes de Espartaco pensaron su ruina una ruina proporcional a la sombra mordida del sol que agoniza mi amigo Dino Campana pudo haberse atado la yugular de uno de sus dioses de mar los romanos dan mucho en que pensar por ejemplo en un caballo de bronce de la piazza abierta al momento de restaurarlo al asomarse a su boca abierta encontraron en el vientre esqueleto de palomas como tu amor que se vuelve ruina mientras más lo construyo el tiempo es romano Testamento del pintor chino perdón cuando el sobrio emperador me culminó a borrar del cuadro una cascada el chapoteo incesante espantaba su sueño como buen cortesano obedecí y esfumé su torrente sin embargo oculté tras el dibujo de un cerezo una rana que croa y que el anciano emperador confunde con su agitado corazón en un bioco de lino me pinté a mí mismo al momento de dibujar un caballo una noche después espanté con el pincel al caballo pues no soportaba sus relinchos pronto borraré mi crepuscular figura del óleo emperador de mi cuerpo y sabrán que es de la misma materia la ausencia de un hombre o de un caballo canción del que fabrica los espejos bis porque ya lo leí todo la mayoría de ella ya lo marearon canción del que fabrica los espejos fabrico espejos al horror agrego más horror más belleza a la belleza llevo por la calle la luna de azor el cielo se refleja en el espejo y los tejados bailan como un cuadro de chagal cuando el espejo entre en otra casa borrará los rostros conocidos pues los espejos no narran su pasado no delatan antiguos moradores algunos construyen cárceles barrotes para jaulas yo fabrico espejos al horror agrego más horror más belleza a la belleza biografía de nadie es notable la gloria de nadie no tuvo antepasados bajo el sol bajo la lluvia no tiene raigambre en oriente ni occidente ni hijo de nadie ni nieto de nadie ni padre de nadie pequeño cónsul de los vidos ven un vacío en la foto familiar un hueco un espacio entre la respetable parentela es nadie sin rastro y sin linaje es notable la gloria de nadie antes de la primera mañana de la historia precursor de hombres que hoy son hierba de padres de otros padres que son velas sin pavilo festejemos a nadie que nos permite presumir que somos alguien parábola del desierto tras perseguir a los paseantes que no tenían tiempo de escucharlo el hombre trajo del desván el viejo sillón de la familia sacó de su abrigo un cuaderno manoseado entre las tiendas y graneros y se acomodó las gafas en medio de la porqueriza los poemas que leían a la piara de cerdos hablaban de Dios prueba de balística siendo un muchacho un corredor de fondo en las pistas del vacío entré a trabajar en el taller de un anarquista el viejo maestro estaba decidido a fundir todas las estatuas para convertirlas en balas que llenaran la mañana de un olor a café fresco a pan con municiones decía que la estatua de Pío XII haría buen pertrecho para dispararle al Vaticano solo para echar a volar sotanas como negros pajarracos contaba que cuando Rimbaud supo que le iban a levantar una estatua dijo que aceptaría si una vez esculpida le permitían hacer balas con su efigie de bronce para sediar a los franceses en lengua franca añadía el maestro el poeta nos legó su horror a la gloria y más aún su horror a la patria me convenció de la nobleza de apuntar al pentágono con la estatua de Lincoln convertida en cañón o con proyectiles de la cabellera rizada de George Washington se relamía como el niño que juega a la armada imperial en su bañera borraremos los maniquíes de una estatuaria hueca como el busto operático del duche embaucadora como el caballo de Florida la estatua de Gutenberg habría que fundirle a las imprentas clandestinas de la noche la de Stalin fue vaciada con una materia ideal para fabricar y repartir llaves y ganzúas entre los poetas y redentos que enjaulaba y la de Bakunin maestro le pregunté Bakunin no tiene estatua no se esculpe los vientos una estatua amenazante en la catedral de Segovia la estatua de San Frutos se yergue amenazante el santo sostiene un libro que lee sin descanso no da muestras de avanzar en su lectura la leyenda dice que cuando se decida pasar la última página el mundo acabará cesará la cuerda para moros y cristianos para disgusto de algunos impacientes el escultor fundió el libro en bronce a prueba de tifones y de otoños el tiempo detenido en la página parece una alegoría de lo eterno algunos desdichados se detienen bajo la estatua y esperan que los dedos del santo pasen de una vez por todas la última hoja San Frutos no da el brazo a torcer aunque el invierno cubra sus manos con el guante blanco a la mía del entierro de las meninas y otros asuntos no es de suyo permitido asistir a un entierro a los bufones ni Mari Bárbola ni Nicolás Pertusato enanos de la corte ni siquiera la infanta Margarita María asisten al entierro de las meninas damas de honor dignas del más blanco Alcázar el pintor ha muerto antes que las meninas aunque allí lo veamos con su pincel y su paleta de seguro pintando el cuadro donde ocurre el universo el perro Fides el fien can que soporta las patadas minudas del enano quizá ladre a su sombra en la eternidad José Nieto aposentador de la reina ya se fue de la puerta andando en puntillas por senderos de bruma por los fríos salones del escorial el espejo descongelado ha engullido los torsos las manchas tutelares de los soberanos Don Diego sopla un aliento humano a la infanta a las meninas y bufones y hasta el perro tiene algo de triste humanidad no así los reyes flotantes en el cristal como si fueran más reflejo que mirada más seco del espejo que del mundo no es de suyo permitir asistir a un entierro a los bufones pero es de ley que asistan a su propio entierro los bufones lejos del lienzo lejos de Velázquez lejos del viejo imperio su beatífica excrescencia llama de nuevo a sus payasos la noche es vieja desdentada madrastra de un país que no conoce el sueño un cartel los llama por su paga botones de hojalata flores tardías lentes ahumados para no ver las carnes del rey que va desnudo por las calles una luna frugal para su hostío la bufonería los poetastros lamen su pan alquilan las cabezas para comprarse un sombrero es de ley que asistan a su entierro los bufones cuando cruza la tarde desangrando rosas más enanos que María Bárbola mucho más que Pertusato los cortesanos donde uno vive los huecos cortesanos reyes sin trono torres sin almenas ruecas y lino por allí cruza la tarde desangrando rosas sueño con ángeles por el sueño navega un barco cargado de ángeles vienen en cajas de madera en guacales de tablones salvados de un naufragio los marineros los ven comiendo flores en su cepo como reos andróginos de una mudez de ostra su destino es un misterio no se sabe si serán vendidos a un zoológico a un circo a un aviario a un taxidermista a un tratante de alas por tratarse de un extraño contrabando aunque no hay leyes marítimas que prohíban el transporte de ángeles en barcos por tratarse de un tráfico de sueños el capitán evita tocar los grandes puertos del mundo es como si el barco estuviera condenado a no anclar nunca a viajar sin destino con la carga emplumada y melancólica cada día huelen peor a pústulas y al miscle los maltrechos ángeles en sus podridos guacales la nave se enfantasma en la niebla apagando sus luces y sus voces y la tribulación empieza a impacientarse empieza a incancientarse por último y a fin de no sobreactuar y no cansarlos tres poemas creo la estatua de bronce aunque por lo general no me gusta contar un episodio que antecede a la escritura de un poema les voy a contar un poco el antecedente de este porque es bastante particular en un periódico de mi región en Colombia que se llama Antioquia en el oriente de ese departamento viene un periódico de una noticia perdida que en ese pueblo que tiene un nombre ostentosísimo como muchos de edad que se llama Jericó en ese pueblo querían hacer una estatua y estaban recogiendo entre la población todo lo que podría fundirse monedas candados candelabros pedazos de metal de latón para hacer una estatua el problema era que no sabían a quien hacerle la estatua una colombianada total el absurdo macosdiano entonces de alguna manera yo les propuse en este poema a lo largo del poema va a deserrabiándose para decirles a quien hacerlo por esos días aunque le quite un poquito de efecto al poema no importa habían declarado el colombiano ejemplar al presidente reincidente un genocida llamado Androquí la estatua de bronce primero haremos si el cabildo de la ciudad lo permite el caballo una lazana en bronce con sus patas delanteras levantadas como ejemplo para cruzar obstáculos y abismos luego fundiremos el hombre pues un caballo es en jinete no es digno de una plaza ni siquiera puede llamarse una abstracción que todo el burgo aporte llaves aldabones candelabros monedas candados espuelas medallas y cubiertos para fundir el hombre a su caballo después discutiremos el lugar para la estatua y la forma de su pedestal un recodo cercano a las montañas entre bosques de sauces y eucaliptos no estaría mal construir en el sitio elegido un pequeño parque que permita a las mucamas citarse con sus novios al pie de la escultura debe amoblarse el espacio con bancas de madera los oficinistas comerían emparedados a la hora del receso bella será la sombra al mediodía de caballo y jinete sobre la grava y el asfalto las hojas caídas de los árboles tejerán un tapiz crujiente al paso de los estudiantes los viejos fotógrafos sacarán los domingos sus cámaras de cajón y harán que los enamorados prolonguen el tiempo de los besos todo concertado con autoridades eclesiásticas civiles y militares luego vendrá la discusión ¿quién debe ser el hombre encima del corcel? ¿sabios hay pocos guerreros y héroes son dudosos un filósofo a caballo no puede replegar su pensamiento los poetas viven recostados en la hierba los campesinos no montan caballos de viento los directores de orquesta no pueden dirigir desde una montura de bronce y el lomo inclinado de un caballo los jubilados prefieren cabalgar ruiz y permanecer sentados en los bancos los pintores trazan caballos pero no se atreven a montarlos los arquitectos pierden la perspectiva los admirantes prefieren las crines de las olas las bailarinas no necesitan pedestal para su vocación de aire los astrólogos son una franca minoría ¿quién podría ser el jinete de bronce sobre el imponente y brilloso caballo de bronce? deberá ser alguien que muchos ciudadanos admiren un hombre que sea su propio mentor que haya luchado abrazo partido por su gloria y su fortuna ya está erijamos una estatua al asesino batallas de papel es más sencillo desminar el lenguaje escribir un lápiz como un bastón para tantearlo y que no huelen pedazos el poema que ver los desmembrados del mundo el cortejo de mutilados por los comerciantes de la guerra ¿qué clase de guerreros hoy que sólo evita las minas del lugar común las trincheras camufladas de las grandes verdades la cedida de francotirador de un adverbio la granada de mano de una rata es más sencillo resguardarse en el estudio como en una cómoda tienda de campaña mirar de lejos el campamento enemigo de los malos poetas y desminar el tedio de las horas nocturnas ¿qué clase de poeta soy un pobre sentinela del lenguaje un lento estafeta que no llega un soldado oculto en un caballo de madera que se queda dormido ¿qué clase de sujetos soy que se conmueve al ver las fotos de los mutilados mientras vuelve a la mesa de trabajo con un maltrecho silencio y una bandera de papel como cortaja y por último mestel de servidumbre por carecer de flechas los mendigos arrojaban a los nobles sus propias heridas pero había una raza de por dioseros más mísera aún robaba heridas ajenas y las vendía en la plaza de mercado con tan burdas las armas los pobres cruzaron la noche media baje gracias bueno pues muchas gracias bueno pues nada tenéis la oportunidad si queréis de de que podamos conversar con con Juan Manuel si tenéis alguna curiosidad alguna duda algún interés y lo que queráis no vamos a alargar el silencio yo quería preguntarte algo a ver me ha parecido que muchos no la conozco y has leído algunos pero si que hay bastante referencia a las pinturas desde los dejamos de Kandinsky luego el pintor chino los dos los y tal bastante relación como si fuese un lenguaje algo parecido o que si hay una palabra que me molesta porque es muy académica y un poco un poco intelectualoide y por lo tanto cargada como de una heráldica pues intelectual que no me gusta que es la palabra écrasis que es pintar con palabras es mejor decir así pintar con palabras que hablar de una écrasis pero a mí es algo que sí me ha interesado mucho porque yo creo que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético para decir que donde no hay poesía no hay arte sea la plástica la música el cinematógrafo la narrativa lo que no contempla una poética para mí difícilmente es un arte entonces en esos vasos comunicantes que yo encuentro entre todas las artes por ejemplo con la música cuando a Malormé fueron a decirle que le habían puesto música a un poema de él que creía que ya tenía de hecho el lenguaje la eufonía la sonoridad de las palabras es música pero o sea que hay unos vínculos con todo con la arquitectura el poema tiene una arquitectura debe tener ventanas vacíos no de expresarlo todo sino que hay un carácter elusivo que no está diciendo con palabras sino con silencios o con atmósferas y eso es un proyecto que también tiene que ver con la arquitectura con todas en general pero de todas las artes la que me vincula a mí más digamos como concomitante a eso a la poesía misma para mí es la pintura a mí me parece que hay hay pintores del habla ¿no? pintores que hacen eso que llamamos ecras es decir que pintan con palabras por ejemplo los expresionistas alemanes Georg Tracker en fin por ejemplo en el caso español yo lo encuentro mucho en ciertas imágenes muy plásticas en García Lorca que me parece que muchas veces uno está leyendo cuadros es decir cuando habla de la luna del mundo gitano cuando habla del poeta en Nueva York todas esas esa imaginería tiene mucho de plasticidad y mucho de pintura y a la inversa hay hay poetas del color ¿no? o de las formas como Chagall como Kandinsky como tantos otros que de alguna manera crean una poética por ejemplo lo que Italo Calvino propone para las siete propuestas para el milenio como la levedad la rapidez etcétera uno a veces lo encuentra más en los pintores que en los propios poetas por ejemplo Chagall esa cosa leve que todo tenga un carácter digamos flotante que flota un samobar que flotan los novios en un árbol todo eso tiene un gran contenido para mi gusto poético así que hay muchos pintores que han influenciado más en lo que yo escribo creo yo que algunos de los poetas ¿no? por ejemplo el cuadro de las meninas de Velázquez es uno de los cuadros sobre los cuales se ha escrito más en la historia de Occidente hay libros entre ellos sobre no solamente sobre los personajes como lo hago yo José Nieto el aposentador los enanos porque las las monarquías tenían la peculiaridad un poco teratológica monstruosa de que se se regalaban enanos la mayoría era como Nicolás Pertusato traído de Italia para diversión de los monarcas de los reyes ¿no? que se sentían tan poderosos que querían tener la burla en lo que era distinto en el odio a lo distinto aparentemente monstruoso a lo aparentemente sin alma como eran para ellos los enanos esos enanos por ejemplo que trajeron los reyes que están pintados en las merinas la mayoría eran traídos de Italia y parece un chiste de los Países Bajos realmente era un mercado de enanos todo eso para mí ejemplifica una gran monstruosidad es así ¿no? que la admiro muy bien Goya también y el Lazarillo de Tormes también digamos que es la mirada por el otro lado del catalejo del poder entonces para mí es un cuadro que tiene unas connotaciones más allá de la plasticidad y la belleza y de la percepción formal como toda la carga histórica que tiene hablo de ese cuadro por ejemplo pero por ejemplo otros cuadros Giorgio Morandi también es que digamos esos tonos monocromáticos de él cuando hace sus bodegones toda esa creación de atmósferas para mí es muy importante y a veces lo he encontrado más en la pintura que en la poesía escrita entonces tal vez si me explico bien ha sido como una una ayuda en el camino de lo que yo intento hacer porque a mí me interesa mucho la poesía de la imagen mucho más que contar una historia me interesan mucho más las imágenes que integran esa historia quizás sea eso bueno si no hay más otra cosa más ¿por qué? muy bien estupendo ¿por qué la palabra grifo suena tan bien en vosotros y en mí ¿no? la palabra es grifo porque es grifo y lo que le sacáis por ahí ¿cómo hacéis algo de eso? es que hay palabras que oídas tal vez por la cotidianeidad como que son muy transitorias pasan ¿no? el lenguaje escrito tiene ese poder determinante de que junto sobre todo junto a otra palabra puede tener un efecto catártico y maravilloso de abrir una puerta ¿no? Max Bense que era un teórico cercano a los dadaístas decía que poesía es cuando dos palabras se encuentran por primera vez eso puede ser exagerado porque por ahí llegó la escritura automática surrealista que le llegó a terminar de hacer una fórmula un recetario pero yo creo que sí muchas veces esas dos palabras y sobre todo si no son preconcebidamente poéticas como la palabra grifo ¿no? porque el grifo mitológico es otra cosa ¿no? pero el grifo y la llave ¿cómo le dicen acá? llave también grifo 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 o llave pues es una cosa de la cotidianidad que me parece que es que es muy es muy bella palabra ¿no? ¿y estaba ahí? mañana más bueno sí efectivamente agradeceros de nuevo vuestra asistencia recordaros que mañana es la tercera descarga de la surada poética los que no tengáis y queráis acudir podéis pedir vuestra entrada aquí es en el museo marítimo muy cerca de del lugar donde hicimos con la carpa la segunda descarga va a participar Juan Manuel participa Maribel Fernández Garrido que es una poeta de aquí de Cantabria que bueno que os la recomiendo participa Richie Po que vino hace unos meses a presentar su libro aquí que es de Bilbao y vienen de Valencia Pedro Verdejo y Jesús G que tienen también bueno es muy sorprendente lo que hacen y también no contamos nada es muy sorprendente lo que hacen y viene exactamente y va a terminar y va a terminar por el principio francés bravo que también nos ha acompañado en alguna ocasión yo creo que estuvo en la primera surada o en un aniversario y bueno pues como es un amigo de la vorágine como sois todos vosotros pues también va a participar y nada más recomendaros el libro que de Juan Manuel que lo tenéis por ahí si queréis adquirirlo que como os he dicho en el prólogo bueno pues es es recomendable tomarse su tiempo con él y escuchar la palabra grifo y ensayarla ante el espejo yo solamente quiero agregar algo y es que de verdad estoy muy agradecido y muy contento de estar acá les decía les decía a Mariano y a Sol que que me siento como en una carta de Rambó que era un tipo que se quejaba totalmente hace poco conocí Charles Levy donde él nació y él hablaba de eso como un pueblo apestoso y horrible como una porqueriza y es un pueblo muy bello se quejaba de todo y en una de las cartas le dice a un amigo soy feliz como pude caer tan bajo muy bien es a las a las Carmen a las 7 a las 7 abrimos puertas mañana amén Gracias.